Y un gran abrazo a todos los iniciados de Uruguay, a los iniciados también de España, a los iniciados de Brasilia, de Brasil en general, de San Pablo y los que son también en otras partes de Brasil, como también Argentina. Cuánto me gustaría también hablar de otros temas, de lo que más creo que he programado para hoy, porque hoy es la continuación del viernes pasado, que hablamos de los espíritus. Pero lo más importante es que podamos poner en posición nuestra forma de pensar en relación a ellos. Pero antes que todo, quisiera dar un mensaje a Liliana de México con relación a su forma de pensar, y también, como nos acompaña constantemente, está bien, a Jessica. Pero para contestarle mejor a Liliana, sobre una palabra que ella soñó o visualizó en su libro, La palabra para es crear, para es también agradecer, para es estar con una persona. La palabra para es dedicarse a alguien importante, o la admiración. Dentro del hebreo existe el baruj, que viene de la raíz bará, y bará también que es crear. Así es, también, es decir, ¿cómo ella lo sentiría? Entre todas estas palabras que tiene sus valores, nuestra querida Liliana sería interesante. Pero, ¿cómo se interpreta generalmente esa palabra? era crear luz crear luz yo la felicito por ese concepto tan maravilloso que estoy en su vida para que usted vea esas palabras tan secretas tan misteriosas que viene de la antigüedad y no puede decir que fueron secretas para usted ya que estoy seguro que es un álbum que viene de allá y con lógica se está uniendo conmigo aunque a través de a través de un sistema que no es tan humano como existió en otros tiempos pero sí también y a la a la señorita también de México posiblemente estoy seguro que me está oyendo y se quiere saber cómo se trata la piel seca o cómo la tratamos nosotros la piel seca la piel seca nosotros la tratamos con yogur o con coñada o con leche con miel y un poquito de avena le poníamos en proporción especial y le invitamos a la piel seca creo que la piel seca le necesita esta piel en vitalidad porque la piel seca es la que más esa leyenda la forma más curvatura y eso es lo que es un problema para la mujer y para el hombre es sentirse que a través de la piel seca aumenta los años en su aspecto pero si usted si usted si usted lo hace con yogur en las mañanas es muy importante que lo hagan es tratar si es que la piel seca y además se manifiesta es el rostro póngale el yogur al rostro y usted va a ver esto es maravilloso y hoy seguiremos con el tema de los espíritus que es un tema que tanto tanto eco tuvo en nuestra charla y pues si hay eco es porque hay mucho interés por lo tanto es interesante decir andando de eso también hubo una pregunta si es que únicamente pueden ser los espíritus que protegen o los que son únicamente familiares yo recuerdo que no yo recuerdo que no hay muchos espíritus muy nobles que buscan aquí ayudar y buscan ser acá porque ellos viven y reviven una cantidad de emociones a través de la ayuda que les debe de ayudar a personas y cuando ven que la persona vale tiene valores o hace una valorización a lo que es lo que es moral lo que es el concepto de ayudar al humano estos 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 a veces se unen y no se separan nunca a la vez ayudan a la que está ayudando y lo ayudan a ayudar y no solamente eso lo cuidan lo ayudan y lo advierten cuando hay un peligro y eso es un caso para mí eso es un caso lo que tantas veces es desconocido uno que está perdido vivemos en un espacio son como tantos escritos perdidos y buscar un motivo dentro de su eternidad una motivación vamos a hablar sobre distintas situaciones de gente que me habló de situaciones que he tenido relación con el una mujer que se le había muerto a su marido ella sentía que de noche el marido entraba a la cama sentía los movimientos en la cama y sentía que su colcha y las partes donde estaba siempre su marido hubo ciertos movimientos y hasta ella miraba se daba vueltas para mirar pero no había nada lógicamente que lo sentía ella puso en la mano y no había nada pero ella estaba segura que algo se movió que algo se movió esa sensación yo también la tuve muchas veces sentí que alguien se entraba en la cama y después asegura que no me asusto por eso yo no creo que nadie que tenga mala intención o mala fe o mala fe que vaya conmigo conmigo no creo en eso pero pienso que no porque yo no fui el único de esa sensación esa mujer la tomó en cuenta y cuando ella me habló yo en ese momento no lo sentía tan bien porque yo lo sentí y me dije que esto son cosas que suceden pero podemos afirmar que esto fue en espíritu o fue un poco de imaginación bueno yo no puedo afirmar que fue en espíritu de la mujer tampoco no puedo afirmar lo mío que fue una mujer o fue alguien puede ser que en cierto momento se la sábaras o la ruta puede haber pasado y uno lo tomó y se va a nieve pero vamos a otro a otro caso que te pide más pruebas una señora de las mujeres que las consumen las mujeres eran más mujeres que de hombres a veces digo lamentablemente porque me gustaría mucho más el hombre para aprender pero siempre en estos casos la mujer es la que tiene más coraje para hablar no sé por qué el hombre es más tímido para enfrentar lo desconocido una mujer ya entra en años una mujer de 60 años ella era diuda amó mucho a su marido muchísimo y las amigas que siempre se ven con ella le decían vamos a llamarle Sofía o Teresa cualquier nombre Sofía le decían Sofía tú tienes que rehacer tu vida no puedes quedarte tan sola hace 10 años que estás sola no tienes que seguir siempre tan sola la soledad es mala consejera es verdad decía siempre ella será mala consejera pero me siento muy feliz de estar sola me acostumbré con la soledad y me siento muy feliz eso me contó ella que las amigas insistían de que ella formara alguna situación de amistad o de un relacionamiento o algo más serio que se casara otra vez pero ella me contestó yo lo escucho y me sale de un oído mientras uno viene y me sale con el otro si eso supiera lo feliz que estoy que soy ahora como no me iría a nada y porque no era feliz José María no era muy feliz con mi marido pero mi marido tenía un carácter tan difícil tan difícil que me costaba tratar me costaba mucho convivir con él la adoraba mire maestro la adoraba pero convivir con él no era fácil no era nada fácil porque cualquier cosa me trataba como un trapo cualquier cosa me trataba como si fuera una loca y cualquier cosa la que yo hacía lo veía mal y usted dirá él no me amaba le sujuro que me amaba porque si yo un día le faltaba me extrañaba y me iba a buscar él no podía vivir pero conmigo también era difícil vivir y sin mí también difícil que ese era eficiencia y ahora que está él me está me siento como liberado de su carácter pero no liberado de su sentimiento no liberado de él porque él está siempre pero ahora no me grita no me dice nada y estoy feliz ¿sabe lo que estar con un hombre que nunca le grite? que nunca le malesta lo que yo hago así estoy yo ahora ¿cómo no voy a cambiar por otro? y van a saber lo que me va a tocar en la vida y aparte no quiero a otro hombre ni quiero que me toque otro hombre me sentiría horrible si me toca y esta señora me dice ¿y usted cómo lo sienta a su marido? como yo lo siento siempre en la dormida y yo pongo cuando pongo el mantel le digo vamos a llamarlo Juano Juancito Juancito ¿te sentás acá o te sentás ahí? y sentí la respuesta y mi lugar tu lugar yo siempre te lo respeto tu lugar parecido y hablo con él hablo con él usted mira maestro yo hablo a la nada hablo a la pared no yo sé que él me escuche yo siento que él me escuche y cuando él se sienta yo siento que se trabaja un movimiento pero de lo más pequeño yo siento que se sentó siempre que se sentó la desea y va a comer yo le cierro la comida seguro que la comida queda pero yo no ahí no me enojo cuando él antes no quería comer mi comida era una porquería mi comida hoy no me dice nada la deja y yo me siento feliz hoy no me la critica lo que hace es no comer mire mis queridos amigos muchas veces en las cosas que cuenta la gente había que tener diremos un radar especial para saber lo que es verdad y lo que no es verdad tener ese aparato de la verdad y de la mentiridad entonces yo no lo he dicho así yo sé con qué sinceridad me hablan las personas que vienen a tener que vienen a tener que se corrige ellos se quedaban con corazón con verdad venía a hablar de otro caso de un hombre que estaba muriéndose lo fui a visitar en el hospital era el hospital italiano lo fui a visitar tenía un cáncer todo terminal y yo le digo mire todavía tenemos esperanza de salir adelante ay maestro yo ya lo vi en sus clases lo que usted habla que siempre hay que engañar al paciente que hay que engañarlo tantas cosas yo soy médico también imagínense que yo sé que usted siempre me dijo que al paciente no hay que decirle la verdad y yo soy paciente así que no me venga con esas mentiritas que yo la conozca usted maestro muchísimo usted quiere levantar mi ánimo igual estoy levantado porque yo sé a dónde voy no es tan ruin no es horrible yo pasé mucho peor acá y estoy mucho peor acá que a dónde voy a ir imagínense como yo estoy sufriendo me están dando mafina mucha mafina a veces estoy casi bobo y casi idiota ¿para qué vivir así? hay que no ir a un lugar más elevado ¿qué le parece mal? no, me parece que usted piensa bien todos vamos a ir a un lugar distinto o elevado o no elevado mire le quiero confesar una cosa maestro no sé cuánto me queda puede ser que me quede medio día un día o dos pero es muy poco lo que me queda muy poco porque ya ven mis brazos no los puedo ni levantar mis piernas ya no las puedo mover cada vez estoy más estático cada vez estoy más preparado para estar dentro de un cajón para no sufrir dentro de un cajón yo le digo la verdad me siento cada vez mejor porque no voy a estar a los manotazos allá adentro voy a estar bastante quieto porque ya estoy quieto y ya empieza obra la que tú ya empezó mire lo que le quiero confesar una cosa yo no soy religioso pero hay momentos que yo pregunto y si existe Dios no hago mal en ignorarlo ¿qué le parece? pero esa es la pregunta que uno se hace en estos momentos cuando son difíciles que uno va al más allá y quiere saber si se va a encontrar con un Dios o no yo sé que he leído mucho a Nietzsche y Nietzsche dice que los Dioses Dioses han muerto pero han muerto en su forma de ser limitiva digo yo como Nietzsche lo dice los Dioses siguieron naciendo Dioses porque cada vez el Dios más es distinto y la ves cada vez como hace evolución porque nosotros hemos evolucionado ¿no es verdad? ahí creo que Nietzsche y la razón que los Dioses son muertos la muerte de los Dioses la muerte de los Dioses pero yo tuve aparte de Dios que hay en el cielo que debe haber o no debe haber no sé yo tuve una mujer que amé tanto como una Diosa pero nunca tuve suerte de estar con ella nunca nunca ¿sabe lo que yo esperé? de estar con ella aunque sea un minuto que me cuenta en la próxima no porque en la próxima no voy a tener ninguna oportunidad de ver mujeres porque creo que las mujeres son tan separadas ¿qué dice usted? están juntos yo creo que que eso es separado lo que se dice en la religión si usted no está en la religión usted va a ir a una parte donde están los hombres y las mujeres juntas no me diga seguro hay patas deliciosas y patas que no se rió linda respuesta maestro bueno capaz que la encuentro si no la encuentro acá la encuentro ahora usted no me puede ayudar con la meditación que las pueda ver por unos minutos quiero morir de verla fue mi gran amor mi gran amor de toda una vida y hace tantos años que no la veo que no sabe que en este momento con los temas se trae tuve una esposa sin embargo murió y no la extrañé porque no sé casé con ella de esa cosa de los errores que comete uno y creí que la quería y me di cuenta que no la quería y quedé con ella hasta su muerte y la cuidé con mucho amor y ella siempre pensó que ella era mamá tuvo para ella mucho cariño pero amor no amor a esa mujer esa mujer si la mamá la fingida no precisa no, no esa mujer Eva es lo que más le importó en el día soñé con ella tantas veces que estaba con mi mujer tratar de ver a Eva para ser hombre y para ser feliz año y ella no me pudo nunca decir algo o observarme o regañar ¿por qué? porque gracias a esa mujer en mi mente yo hacía feliz año será que es justo será yo pero lo hizo la misma y yo era hombre y ella era mujer lo último que hice cuando yo pensaba era ser ahora para ser feliz en la muerte la necesito maestro la necesito yo sé que usted habla con los espíritus usted habla con sus cas tráigamela Eva esa Eva le dijo el apellido también tiene mi edad no es de una niña no quiero en este momento pensar en una niña no ya es una mujer hecha y derecha ya con su marido y con tanta ya es abuela como soy yo por favor nada más que verla verla y yo me fui cuando salgo afuera hay una mujer y me dice ¿usted es el maestro? sí yo vengo a ver vamos a llamarlo Julián los nombres no les puedo dar los verdaderos ustedes se imaginan que no quiero identificar a nadie no, yo no le he jubilado está Julián ¿cómo está? está en sus últimos paréntesis yo recibí una voz un mensaje que tengo que dar fuimos muy amigos los dos hasta yo en un momento pensé muchas cosas conmigo y alguien conmigo pero la vida no no mi padre nunca lo asustó nunca lo asustó y si mi padre nunca lo asustó es que yo estaba con casa de mi padre a veces somos felices cuando hacemos casa de nuestro padre y a veces somos desgraciados y yo fui desgraciado cuando cuando hice casa y usted es su nombre es Eva es verdad ¿cómo lo sabe? él me habló de usted y ya está esperando a purificación vaya esa situación a mí me emocionó cómo los espíritus contemplan una situación de un gran amor y lo respetan cómo esa mujer que era casada no termina nada que a verlo en sus últimos momentos a verlo qué lindo qué hermos ¿qué es eso? qué amor platónico qué amor de Dante es el amor de Dante el amor más importante Dante y Beatriz la Beatriz lo imposible se hizo amor yo creo que no solamente Romero y Julieta no solamente hizo grandes casos de amor son grandes amores a veces en la simplicidad en los casos que nunca fueron nombrados que nunca fueron escritos en ningún libro y nunca salieron ninguna película existieron amores amores hasta sus inferiores Adán y su amor de Atomach la verdad que me emociona tanto que me costó contar esta historia por eso me atranco de muchas veces la emoción me atranca y le pido disculpas a los oyentes que los espíritus hacen su visión cumplen a veces no recibo un mensaje y ese mensaje viene a través de los espíritus cuántas veces le decían a mí cuando decían por eso porque me llamaban el truquito evidente y yo no era evidente yo sé lo que es evidente yo decía mensaje mensaje y a veces que mi maestro que era un psiquiatra tenía miedo de cortarse porque va a tomar por loco él recibe voces escucha voces sin embargo esas voces eran de verdadera de lo que corría a la persona que yo se le decía imagínense voces con verdad les voy a contar otra situación espero que no me emocione tanto como esta porque cada caso y lo que yo puedo recordar ahora porque entro con emoción en mi vida entro con fuego en mi vida y eso lo estoy contando lo estoy recordando porque uno se olvida de muchas cosas pero hay cosas que entran con fuego es difícil eso difícil hace muchos años me visitó una gritada la verdad que en ese momento el inglés mío era horrible el de él era perfecto pero no le entendía nada la gente hablaba tan rápido tan rápido y el inglés tan difícil sin embargo yo tenía un K que sabe hablar inglés qué interesante sí, mi K sabe inglés y francés y sabe hasta alemán porque como yo viví en todos estos países era mi casa y yo en aquel entonces no sabía hablar esos idiomas hoy no practicando esos idiomas con los que se estudiamos y yo ya había dejado de practicar los idiomas hablaba el inglés de Schechter nada más eso lo entendía porque el Schechter con su atelo con su hambre con su mal de entrar dentro de mí eso no se puede olvidar jamás entonces el americano traté de de saber qué le sucede y por qué lo que le pregunté el mensaje era único él viene porque una gran fortuna se le llevó a la hermana todas las fortuna se le llevó a la hermana él quedó sin nada porque la hermana lo dejó Caín y Abel acá no mataron pero lo dejaron casi en marzo casi en marzo porque la vida cuando uno pierde el cariño pierde la existencia pierde el motivo de vida a veces el motivo de vida es una economía es una empresa es motivo de vida seguro es lamentable pensar desde mi punto de vista que esto es un motivo de vida para mí lo más espiritual y lo más grande nosotros piensamos y él me explicó eso en un inglés que no entendía y yo lo sentía y él en lo que yo le hablaba me entendía bastante yo le hablaba algunas palabras en inglés algunas palabras en español y hasta en alemán y él me entendía de todo eso es la verdad yo le voy a ayudar para que usted encuentre una solución con su hermano una verdadera solución eso pasó veremos un día y pasaron unas veces me olvidé del americano totalmente de ese flaco alto rubio muy alto con jugador de vasco me olvidé de él era joven y lloró frente a mí y las lágrimas no las entendía pero empecé a entender lo que él sentía y cuál era su problema de vida hasta perdió la ilusión de un hermano perdió un hermano perdió el capital perdió todo y la mujer que él tenía se había enamorado de la hermana que es decir que la hermana se llevó hasta la mujer si miramos esa bestialidad esa maldad que existe que es lo único que falta es matarlo un detalle nada más de lo que falta y le recibió un mensaje de solución vamos a ver la solución vamos de repente viene a los 3-4 meses y dice maestro mi hermano está muy grave muy grave y yo quiero que se salve yo le perdono lo que me hizo y la mujer que tiene es mi mujer le perdono todo hasta un hijo mío chico también se lo llevó porque ella fue con él no tengo nada espero que que él se salve y díganle si quiere que se salve y no quiere usted recuperar nada si él no se salva usted recupera la economía no, no me interesa la economía quiero que se salve un hombre tan bueno tan noble que lindo si yo no tuviera en mi logia un hombre como él que sea el místico porque tan bueno tan bueno son los hombres que yo busco siempre para que integre mi iniciativa es lo que más buscaba hombres como este que saben perdonar tanto saben perdonar tanto y se le dio una meditación un high talk y la hizo y piensa en su hermano el hermano no tenía ninguna solución la meditación luego le ayudó y ahora cuando vino a repartir bien el bien quedó en la nada en la nada porque no había herederos él estaba casado con esa mujer estaba muy poco tiempo con ella esa mujer no reclamó tampoco no pudo reclamar nada y ese se llevó al estado el estado cuando ese hombre encontró a la mujer dijo que ella pidió perdón a él él la perdonó la perdonó él dijo con esa palabra todo lo que yo puedo olvidar yo perdono lo que me cuesta olvidar eso sí me va a costar perdonar Kevin le quitó unas palabras muy importantes que ella era de un gran amigo le pregunté a ella porque ella no luchó por esa plata no yo me sentí muy sucio no me quise deshazar él quiso deshazarse conmigo en el último momento vas a arredarme vas a arredarme dijo ella dijo no quiero deshazarse nada me quiero ir limpio ya bastante mal hice quiero ser limpio y como dice el otro curioso sentí como un mensaje maestro que lo tengo que hacer que hermoso él se juntó con esa mujer pero muy feliz muy feliz él organizó su capital regalizó todo y lo creo que hicimos muy bien adelante el hijo tuvo con él recuperó su vida porque no pueden las personas pueden recuperar lo que han perdido en la vida esto va a tomar camino terminará por no yo no sé cómo explicarles mejor a la audiencia de que hay cosas que a veces no entendemos cómo se sienten a veces hay cosas que yo mismo no las puedo entender porque sucedió jamás me imaginé que esa mujer que lo dejó a él lo dejó y lo abandonó que espera una mujer buena él nunca pensó a eso y yo a mí tampoco a mí no me entraba que después era buena que renuncie a todas las fortunas sin embargo existe en esa persona existe para terminar le voy a contar otra historia que también que los espíritus han influenciado en eso porque la mano de los espíritus está en tantas cosas que no nos damos cuenta una mujer se casó con un hombre con la plata que tiene me lo contó a mí que lo hizo por eso no le gustaba el hombre ella estaba antes enamorada de otros porque el hombre la dejó y se fue con ese hombre de la plata que era títulos era rico estaba en la aristocracia en alta sociedad y ella entró en alta sociedad y vemos que escaló varios escalones más donde estaba ella pero con el tiempo ya se fue enamorando de él mucho pero él siempre sabía que ella se había casado con la plata cuando ella empezó a quererlo y amarlo él no creía en eso porque ella le dijo siempre que yo tengo un cariño y mucho cariño esa es la situación de estar en la tija hace muchos años en la situación dice yo amo yo gusto de vos de que hay sí sí y acredito y acredito pero él no acreditaba que sea una sonra pero muy buena muy bonita y un cuerpo moralizoso me hace feliz igual me importa un poquito me importa nada pasó el tiempo y ella vino a decirme cómo hace para conquistarlo a él que la amo que yo la adoro porque la adoro no sé porque la amo un día sentí que yo estaba sola en la casa y él se le ha ido por casi cuatro meses que hacía muchos viajes largos salía con otras mujeres y yo sabía que hacía eso yo estaba sola y sentí como un mensaje que mandaba a mi abuelo su abuelo de a vos me hablaba siempre y me decía yo sé que se gusta mucho de su esposo pero ahora el problema que es no vos tenemos de a vos y ahora a la vez no tenemos hijos no tenemos nada no puedo quedar embarazada ese tal es el problema que es que es mi hijo que es mi hijo no viene y si a alguien le está y si a alguien le da que es mi hijo y la abuela me dijo que él me va a ayudar me decía con un hombre muy lindo me decía siempre como que a su cara muy pequeño mamoncito con mamón con la fruta de pequeño decía mamoncina palabra de un abuelo y me va a hacer que lo va a conseguir y yo pensaba el abuelo que tantas veces me ayudó en los exámenes en las clases así como me vi yo soy abogada y no ejerzo pero en los exámenes en las pruebas él me ayudó tanto mi abuelo porque yo le pedía nada más que mi abuelo que me ayudaba y cuando estaba muerto es cuando más me ayudaba y en vida me daba esperanza y ánimo pero muerto baja y ahora yo tenía tanta fe porque el abuelo me dijo que me va a ayudar cuando vino de ese viaje él vino con una vida de tensión lindo y real una caja llena de cosas de fantasías fantasías para todas las noches para todas las que no era nada de oro pero fantasías pero para eso de oro y para eso real él decía a veces lo que es lo que es fantasía puede ser la verdad y yo decía no puede ser una verdad lo que tú sientes por mí lo que a ti te parece que son fantasías que son imaginaciones y que puede ser verdad lo que yo te sentí que está bien ustedes dirán a veces existen esas fuerzas de conocimiento que hay no saben que te dice pero cuando se reencontraba de nuevo un reencuentro fantástico él empezó a sentir y extrañarla empezó a conectarlo y no podía ya viajar sin ella y todos esos viajes largos y así no me acuerdo qué negocio hacía porque no puedo acordar de todo el caso porque hay cosas que no es importante recordar lo que hacía eran los cuatro meses o los tres meses cuando lo estaba pero ahora Natalia está un día así un día y ella siempre decía su abuelo Joaquín su abuelo Joaquín su abuelo Joaquín y siempre cuando meditaba meditaba junto con Joaquín Joaquín era su gran carro su gran santo era más importante que la Virgen María que San Antonio que tantos santos que existen en la iglesia que los santos más crían ellos a las que ella más estaba segura en el amor de su abuelo fíjense yo le di meditaciones para que se acerque más a la iglesia ¿por qué no? ¿por qué no? y cuando una amiga de ella vino a dar comida dijo hazme en casa y usted le ayudó mucho a ella le habrá ayudado pero que más la ayude le es así que la ayude la muerte y su fe tiene la muerte por eso hay casos que a veces nos cuesta entender nos cuesta entender y qué lindos que son qué transparentes que son qué fácil de sentirlos como una verdad real cuánto cada uno que quiere vivir un momento como eso y ser ayudado por un ser querido uno lo siente hasta siente su aliento y siente la voz y siente hasta que lo están abrazando qué hermoso es esto vieron que es parte de la imaginación o la fantasía y qué son los sueños qué es la mística quién es parte de todo esto y qué felicidad se consigue a través de la mística y quién llega a Dios sin imaginarse como Dios y como Dios y el cielo quién llega a ser Antonio sin imaginarse como él se puede uno de los sueños como si fuera un semejante pedazo de madero hecho de escultura con arcilla con la piedra eso es de San Antonio ver en esa arcilla en esa piedra algo más la fantasía nuestra imaginación que sale del alma y que le da forma a lo que nosotros queremos me acuerdo que Erich Fromm fue un gran psicólogo y él dijo unas palabras que son muy lindas únicamente la mente le da forma a lo que nosotros sentimos sino sentimos algo sin forma qué lindo lo que Dios y él hizo por eso yo digo que los K nos ayudan de la forma a lo que amamos a lo que aspiramos entonces nos dirán cómo se llega a un K cómo se puede llegar yo tengo una abuela yo tengo un amigo yo tengo un vecino que me amo tanto o una gran amiga una gran amiga éramos como uñas éramos como dos uñas al medio pegados con uñas y no hay forma de llegar a ella ahora que está el más allá tiene que haber una forma hay un canal que nosotros enseñamos a los iniciados al llegar hacia la forma queridos no importa si son parientes o no parientes queridos y si no son queridos si no tenemos a nadie a quien nos coja porque en nuestro sentimiento no se ha no no hubo contacto no sentimos el abuelo no sentimos el abrazo hasta de nuestra madre no sentimos no sentimos ni el abrazo de nuestro padre no sentimos sentimos obligaciones deberes sentimos la madre que estaba preocupada por nosotros pero no sentimos como la madre nos amaba era un instinto eran deberes pero el cariño no los transmitió capaz que los amaba pero no se había transmitido como llegamos y si no tenemos a nadie no hay nadie no existe nadie no existe la razón de decir que nace que se la doy a los que necesitan porque no y aquí no va el camino nuestro no quiere entrar en nuestra familia no quiere entrar en el compromiso nuestro de estar al lado nuestro entonces igual que encuentre en ese gran vacío que tiene un motivo de un ser querido que existe hay alguien que lo ama hay alguien que lo ama que no lo ve pero existe 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 si es una persona de bien si es una persona que se siente que está bien con él mismo ojalá si tiene conflicto con ella tiene que superar sus conflictos que tiene con él para entrar el vaso ya se juro que se no tiene conflicto si siente que él está bien con él mismo si se acepta bien como él no está en contra de sí mismo no se destreza a sí mismo la autoestima está en su punto ideal todo está bien ¿por qué no? ¿por qué no? entonces hay una limitación tan hermosa que nos hacía los egipcios en el momento que iban a las tumbas pero las tumbas no eran tumbas las tumbas del egipcio eran lugares de vida porque encontraba la comida encontraba todo lo que el muerto necesitaba ahí el muerto no lo tenían como muerto lo tenían que existir que vive que come que piensa que camina que existe que ama porque no se pone la muerte la muerte no existió era nada más de pasar un lugar a otro era pasar de una frontera a otra frontera y eso no quiere decir que el juez existir sino si él tiene que alguien que lo recuerde si tiene personas que lo aman él vive si es olvidado ahí es la muerte olvidado eso es la muerte la muerte absoluta el ser olvidado porque no ha sembrado jamás afectos mis sentimientos muere solo en la soledad eso sí es la muerte que puede ser muerte total pero jamás se pensó así el hombre que es místico piensa que tiene que hacer sembrar semillas en otro corazón para que lo recuerde porque él quiere decir viviendo con los recuerdos de los otros con los pensamientos de los otros porque cuando vemos que en los cementerios judíos el judío pone piedras sobre las tumbas para que vea que el muerto que sienta que lo recuerda con la eternidad con la tierra y sienta en el eterno esas costumbres vienen de los antiguos y los judíos la terapia de las piedras en la cruz que lindo después de una piedra podemos hacer peligro que hermoso ese momento de tener la piedra que uno sabe que le está dando vida con ese amor de la piedra esa es la filosofía y la esencia de esa tradición vamos a aprender a hacer la meditación de los muertos que es hermosa la meditación con los espíritus que resta la vida es para que los nuestros seres queridos vivan y nos hagan vivir a nosotros que ellos vivan y que nosotros nos pueda haber una publicación constantemente y dar la mano al muerto y el muerto nos tiene la mano a nosotros para vivir porque la muerte y la vida están siempre juntos nacieron juntas y están siempre juntos la vida y la muerte están siempre nunca se han separado a través de millones de años la vida sigue unida a la muerte y la muerte unida a la vida porque es separado porque es separado y entonces cuando un místico hace una meditación no lo hace por la muerte solo sino para darle vida también a un ser que vive y que él va a vivir con él ese momento y va a ser recíproco de sentimiento de ayuda y todo lo vamos a ayudar al muerto a estar mejor a estar más en paz y ser más feliz en su más allá y él nos va a ayudar en una sacada a ser más feliz cuántas cosas recibimos una atención una guardia no cruce la calle cuida, cuida sentimos miramos para ahí justo aparece un auto parece un camión o parece una monta parece algo que si hubiéramos dado un paso adelante estaríamos que el sábado que tantas cosas a ver tocamos una cosa y justo estuvo corriente y ahora ya no hay más corriente si lo hubiera tocado y el electricista le dice mire no sé cómo no se le preocupó con esa lámpara esa lámpara tiene un contacto terrible y yo la iba a tocar y no la toqué y yo quise prenderla y no la prendió ¿quién me dijo que no la prendiera? ¿quién me paró para que no prendiera esa lámpara? me imagino yo siempre me imagino porque tengo seres queridos porque tengo un ser que amo que está más allá y ese es más allá lo siento más allá lo siento en tantas cosas que yo sigo viviendo gracias a esto gracias a lo otro también a veces me dicen toma esto comelo y yo pienso me dicen que no siento que no tengo otro real no, muchas gracias no le gusta no, para no y me gustaba ¿por qué decía que no? porque eso me va a hacer mal algo me va a hacer mal esa realidad algo me va a afectar y si me va a afectar no tengo que comerla ese de no decir no que no era mío porque yo en una cosa rica nunca digo que no y si me va a dar un dibujo que no algunas veces y hasta me extraño de mí mismo ¿será por esa voluntad que tengo para engordar? ¿qué es eso? no no tengo ya la idea de engordar estoy en mi peso perfecto y porque dice que no me analizo ese no no era mío ese no no era mío era uno de un mensaje no no comas eso no lo comas te va a hacer mal y yo como esas cosas son tantas cosas que suceden en la vida tantas cosas que no sabemos por qué el no y por qué el sí ¿por qué hacemos tal cosa y por qué no las hacemos? ¿por qué no fuimos a tal lado? ¿por qué no queremos aceptar esta relación? ¿por qué aceptamos cosas que son buenas y a veces no? ¿por qué? esas veces nos sentimos que estamos haciendo mal y estamos generando mal porque algo nos dijo que no podemos hacerlo y lo estamos haciendo y después cuando queremos hacer queremos pensar de otra manera ya es tarde ¿por qué? ¿por qué no? ¿por qué no? tantas cosas que nos suceden que no entendemos nuestra forma de actuar que no la entendemos no entendemos tantas veces nuestro sí nuestro no ¿por qué hicimos tal cosa? ¿por qué no hicimos tal cosa? ¿por qué hablamos tal cosa? a veces nos sentimos un robot somos inconscientes y nos dice algo ¿por qué lo dije? ¿por qué lo dije? ¿por qué lo dije? ¿por qué le dije? ¿por qué le dije? esa persona y quién sabe lo que va a pensar quién sabe lo que va a pensar hay tantas cosas una palabra puede traer a otra y a otra a tanto pensamiento que estamos haciendo depende de lo que es mi querido San Diego vamos a aprender a hacer la meditación para que uno pueda comunicarse con algún ser querido y si no tienes que ser querido que esa meditación vaya en el vacío y encuentre ese ser que necesita que está también buscando a quien ayuda que busca una comunicación con un ser vivo porque él quiere seguir viviendo también en la muerte quiere vivir en la muerte quiere vivir viviendo como mi espíritu quiere vivir en la muerte y lo vive conmigo y yo le doy el placer de que siga viviendo porque no y lo vive conmigo tantas cosas tantas cosas que sean importantes en los que yo lo vivimos juntos y eso para ella es vivir es vivir vamos a hacer las yo como tú comprendes dos palabras y la palabra es 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 una energía de vida para recordar y si es que hay algo que estamos mal que nos perdone que nos perdone que nos hacer lo más puro posible para entrar en esa comunicación por eso es es una palabra que se dice en el día de perdón en los judíos también nace en los templos y los judíos dicen alher y los judíos dicen auher es el mismo significado con distinta vocalización los hebreos los hebreos hablan un idioma muy sacado de México y también los árabes hablan lo mismo es todo viene de una misma semilla que se separamos y tuvo contacto con otras semillas y se transformó en otras flores y otras plantas porque no así así dispuso Dios acuando a veces sube esa energía sube esa energía ámbles vidas una de las vidas que va a el y que va a a la muerte nunca se olviden que la palabra met es la palabra am am de la palabra am la palabra es la verdad la muerte es la gran verdad la vida es la verdad y la muerte la otra entre las dos fueron la gran verdad de la creación al vivir el amor si no habría muerte no habría vida y gracias a esa muerte que es la gran moral la gran moral y gracias a la muerte dejamos de vivir a otros en nuestro lugar le damos nuestra casa nuestros muebles nuestros hijos y todos 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 para hoy sigan viviendo que hermos es la palabra la muerte la esencia de la moral cómo no va a durar la muerte cuando con eso conseguimos la moral más humana que existe con todo eso lo dijo a la maestra estará y les cante y les diga en la parte humanística esa meditación tan triste que es y tan alegre que es tan llena de vida y tan llena de muerte eso es eso es milagro de esa organización que une las dos cosas entre el fin y seguiremos las viernes que vienen con otros temas si es que si es que únicamente que la audiencia nos siga pidiendo el mismo tema o si no lo sabe hay gente que no quiere escuchar nada del amor hay gente que sí que le interesa lo quiere ser más muchas gracias buenas noches esta meditación se hace de noche antes de acostarse y siempre es recomendable para hacer una meditación de tener una vela blanca encendida chan'est 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 Amén. 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 Muchas gracias. Amén. 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 Gracias por ver el video